MJ, mi sentimiento, white, la congencia, elien, machaca music Amarte y descente Amarte y descente He venido a pesar de que fue de tan solo pensar que me quieres saber que tú me engañaste por primera vez después que yo juré amarte y descente 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 FK Y Cumpel Indian Amarte y descente 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 Amarte y descente